¿Quieres explotar? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a morder? Todo el mundo que me ve solo sabe correr Vacas, caballos, pollos y ovejas Quiero cenar tu cabeza en bandeja Mira como tu cuerpo se aleja Se han acabado las quejas La batalla ya ha empezado En un mundo muy cuadrado Bro, no sé Es que estás loco ¿Quieres matarme? Golpeame en el coco Nunca voy solo, siempre acompañado a los rayos Del sol ¡Amería! ¡Amería! ¡Amería!